Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este viernes 1 de noviembre del 2024. Ofrenda monumental del Estado de México 2024 rompe récord con 2.000 asistentes. Estará abierta hasta el 4 de noviembre en Palacio de Gobierno en Toluca. Tepotzotlán con mega ofrendas celebra el Día de Muertos. El Festival de los Suspiros 2024 se consolida como referente cultural en el Estado de México. Realiza la Guardia Civil de Tecámac un operativo de vigilancia por el Día de Muertos. Con mega ofrenda y un colorido de fila de Catrinas, dio inicio a la celebración del Día de Muertos en Tlanepantla. Se realiza el tradicional recorrido de farolitos en Coacalco 2024. Es noche del comentario de Ricardo Herrera Solís, El Ainanita. Iniciamos TVMex Noticias. Nuevamente, con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, en esta noche especial para México, la celebración del Día de Muertos. Un día especial para todas y todos los mexicanos que indica la tradición que vienen a visitarnos aquellos que se nos han adelantado en el camino, noche del Día de Muertos en nuestro país. La invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Facebook, Instagram, nuestro canal en YouTube, TVMex, la TV de hoy. Vamos con la información. La Fuerna Monumental del Día de Muertos, que fue instalada en Palacio de Gobierno en Toluca, en el Estado de México, rompió récord ya de asistencia con 2.000 visitantes. Permanecerá abierta hasta el día 4 de noviembre, en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, excepto el domingo, que será de 9 a 6 de la tarde. El acceso es completamente gratuito. La ofrenda monumental Estado de México 2024 está dedicada a los pueblos prehispánicos. Por ello, este año tiene como elemento principal Etzompantli, un altar que estaba conformado por cráneos humanos con el que los mexicas rendían culto a los dioses. También destaca una escala de pirámide del sol flanqueada por cinco catrinas que representan a las mujeres de los cinco pueblos originarios del Estado de México, Matlatzinca, Mazagua, Nahua, Otomí y Tlahuica. La música que acompaña a este altar de muertos ha estado a cargo de diversas agrupaciones mexiquenses, destacando el concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil del Conservatorio Musical de San Pedro Tultepec, en el municipio de Lerma. Entre luces, catrinas e instrumentos de viento, percusión y cuerdas, las y los jóvenes estudiantes de esta institución a cargo de Ramón Mesa Bustamante, interpretado música clásica y piezas tradicionales como el Danubio Azul, La Llorona, La Bruja y el Mambo Número 8. Al respecto, Mesa Bustamante agradeció la apertura del gobierno del Estado, encabezado por la maestra Delfina Gómez, para recibir a los jóvenes talentosos y con ello ser un puente entre el público y la cultura. Así que ya lo sabe, si tiene oportunidad, visite esta oferta monumental en Palacio de Gobierno en Toluca, que estará hasta el próximo lunes 4 de noviembre. En más información, Tepozo Tlán con mega ofrendas inició la celebración del Día de Muertos. Aquí la información. El pueblo mágico de Tepozo Tlán inauguró sus mega ofrendas con motivo de la celebración del Día de Muertos. Con la presencia de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, Nelly Carrasco, el director del Instituto Mexiquense de la Juventud, Sergio Jaciel Zamora, la presidenta del DIF Tepozo Tlán, María Dolores Zupa, la presidenta de la presidenta municipal de Tepozo Tlán, María de los Ángeles Zupa Villegas, cortaron la historia inaugural de las tres grandes exposiciones de ofrendas y tapetes que lucen en el centro de este pueblo mágico. En su intervención, el titular de Turismo de Tepozo Tlán, Jorge Luis Villarreal, destacó la importancia y relevancia para este municipio continuar con esas tradiciones que enaltezan los valores e identidad de las y los tepozotlenses. La secretaria de Cultura y Turismo Estatal se dijo contenta de participar en este evento en el pueblo mágico de Tepozo Tlán, reconociendo el trabajo de la presidenta municipal Geli Zupa por salvaguardar las tradiciones desde esta región del Estado de México. Estamos muy contentos y con todo gusto acompañando a la presidenta municipal de este bellísimo destino del Estado de México. Impresionados de verdad por toda la voluntad y el trabajo en equipo, les invitamos a que se den una vuelta a Tepozo Tlán y vengan a ver de verdad esta maravillosa tradición que se vive y que se siente desde este bellísimo destino del Estado de México. La presidenta municipal Geli Zupa agradeció la presencia de la secretaria Nelly Carrasco en esta inauguración, esperando un aforo en estos días de poco más de 150 mil visitantes que disfrutarán de estas tres mega exposiciones de ofrendas de 9 de la mañana a 12 de la noche. Muy importante, no solo creo que para Tepozo Tlán, sino pues a nivel país el sentirnos orgullosos, pues ya lo decíamos, el saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Para mí que nuestra población sepa pues el rescatar nuestras tradiciones es de suma importancia y también podemos decir que estamos trabajando para fortalecer los tejidos sociales, es muy importante. Aquí en nuestro municipio, ahora con estas magnas ofrendas, pues vemos que vienen las familias a visitar y es algo muy importante. Nosotros tenemos 10 panteones en nuestro municipio, a todas las tumbas se les colocaron flor de cempasúchil y una veladora. Se hizo primero la faena de limpieza en todos los panteones. Estamos hablando que se colocaron 9 mil 800 flores y a nivel municipio, en nuestros atrios, en nuestros jardines, 24 mil flores de cempasúchil. Cabe mencionar que les dimos la oportunidad a nuestros floricultores de aquí, productores de cempasúchil, esa oportunidad. Tres magnas ofrendas, digo vamos creciendo cada año, el primero pues fue una, el segundo dos y ahora vamos por tres, yo creo que el próximo año vamos por cuatro magnas ofrendas. A todos les hacemos esa cordial invitación para que asistan aquí al municipio de Tepochtlán, visiten nuestras magnas ofrendas en familia, los esperamos. Asistentes a las mega ofrendas invitaron a la ciudadanía a disfrutarlas del primero al cuatro de noviembre. Nosotros somos vecinos de aquí de Cotitlán, Iscali y la verdad es que estamos muy cerquita y nos queda súper cerca, está bien padre traer a los chavitos también a que no pierdan esas costumbres sobre todo y que pues conozcan más acerca de, pues ahora sí que nuestras traiciones, nuestros antepasados, el porqué de las ofrendas y pues nada, divertirnos un ratito también. Vénganse a Tepochtlán, está bien padre, aparte venden comidas bien ricas, bien sabroso, hay variedad y pues a disfrutar con la familia sobre todo. Sí, es lo que esperamos los postres ya. La verdad me parece muy bonito, ya esperábamos, les hace mucho salir en familia para visitar las ofrendas. Recomiendo mucho, si quieren venir a pasear con sus familias, es un lugar muy bonito, también en el mercado venden cosas muy ricas y la verdad es una experiencia muy agradable. Muy bonita, muy bonito, me gusta mucho año tras año, va cambiando la presidenta cada acto, muy bonito, para que no se mueran nuestras raíces. Más que nada son las raíces de los muertos y soy una, yo apoyo mucho esto. En el marco previo de la inauguración de las mega ofrendas monumentales, Tepochtlán fue sede del concurso estatal juvenil de tapetes de acerrín 2024, organizado por el IMEG. Con imágenes de Fernando Pérez, Carlos Gómez Camacho, TVMex Noticias. Y miren más de este tema, el Festival de los Suspiros cumplió seis años consolidándose como uno de los más importantes en el Estado de México por su significado de renovado amor por las tradiciones mexicanas, porque mantenerlas vives es un compromiso esencial del hoy presidente de Nicolás Romero, Armando Navarrete, fortaleciendo las raíces de los mexiquenses, mexicanos y de los nicolás romenses. Las actividades del Festival de los Suspiros, que se realizó del 29 al 31 de octubre, honrar con cariño y respeto a las personas que ya no están en el plano y que en ello pues momentan cada día y cada año con Cepasúchil el camino para que las familias disfruten de una ciudad que se llenó de alegría, color y luces. Y es que el emerger como la ciudad de los suspiros, Nicolás Romero congrega a la ciudadanía a disfrutar de las catrinas, catrines, ofrendas mortuorias en este 2024, una inédita experiencia inmersiva de la histórica presencia de la gigantesca Nicolasa, la Catrina Mayor, única en su tipo en la región del delicioso pan de muerto y de la presencia de seres de ultratumba que merodean el centro de San Pedro Azcapotzaltongo. Fantasmas, diablos, vampiros, los personajes de las más famosas películas de terror se dieron cita, no podían faltar el encuentro entre vivos y muertos, abarrotando la plaza pública principal de Nicolás Romero, mientras que por las calles y avenidas pasaron raudas las motocicletas montadas por enigmáticos enmascarados, una rodada del terror que estremeció hasta los más incrédulos. Era un desfile que deslumbró a todas y a todos las catrinas. Catrines atrevieron con las más elegantes sombreros de pluma, luces y la magia del maquillaje de lo que el mismo Diego Rivera y José Guadalupe Posada se hubieran sentido orgullosos. Se conectaron con el mítico Mictlán de los antepasados prehispánicos y abrieron así las puertas del inframundo. En el recorrido participaron también autoridades como la titular de la sindicatura y alcaldesa electa Yoselin Mendoza, la presidenta honoraria del DIF municipal Anel Roa, así como el primer regidor Roberto Bautista. El festival de los suspiros que impulsó el presidente municipal Armando Navarrete desde su llegada a la alcaldía en el año 2019 representa identidad, tradición, el respeto oculto a los muertos, el derecho humano de los nicoloramenses a los beneficios de arte y cultura con el reconocimiento de la creatividad de quienes participaron en los concursos que estimularon a las mentes creativas, los que elaboraron el pan de muerto tradicional y gourmet, a quienes participaron en el certamen de catrinas y catrines, a los que compitieron también con altares y ofrendas. En los concursos todos los participantes demostraron alta calidad. En el concurso de pan de muertos, recibieron ganadores Jesús Vargas, José Antonio Herrera Hernández en gourmet, así como Gerardo Velásquez y María Elena Parabélez en el pan tradicional. En el certamen de tapetes y ofrendas se alzaron con el triunfo tras un esfuerzo colectivo en la escuela primaria Ignacio González Guzmán en la ofrenda Ferrocarril de Monte Alto, la telesecundaria 12 de octubre de la ofrenda Encuentro de Dos Mundos, el SESITEM I ofrenda de Guerrero Jaguar y la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Nicolás Romero con la ofrenda tradicional michoacana. Las Catrinas y Catrinas estuvieron como jueces a los propios asistentes al Festival de los Suspiros, quienes con aplausos definieron a los ganadores Brian Javier, Bayron, Ana Paula, también se llevaron al reconocimiento del público. La noche del 31 de octubre, una vez terminado este Festival de los Suspiros, entre el pan muerto que fue degustado por asistentes y café para acompañarnos, se fueron cerrando las tumbas. Todos los que vinieron del más allá volvieron al inframundo esperando con ansias la edición número 2025 del Festival de los Suspiros. Y mire, la Guardia Civil de Tecámac lleva a cabo un operativo de vigilancia en los alrededores de los 13 panteones que se localizan en territorio municipal a fin de garantizar la seguridad de miles de personas que acuden a recordar a sus familiares en el Día de Muertos. Son más de 250 elementos de la Corporación en coordinación con la Policía del Estado quienes realizan recorridos en unidades de a pie tierra, en las inmediaciones de los cementerios y en los diversos eventos culturales que organiza el Gobierno Municipal de Tecámac durante estas festividades, así como en las principales vialidades. En las acciones participa personal de la Unidad de Intervención Táctica de Tránsito, cadetes en formación, la Policía Estatal y la Unidad de Vigilancia Aérea con drones que realizan patrullajes en la zona sur y norte de Tecámac. El operativo se despliega en los panteones municipales de San Nicolás en Ozumbilla, el de San Martín en Azcatepec y el de San Jerónimo. Durante las festividades del Día de Muertos, la Guardia Civil de Tecámac reafirma su compromiso con la seguridad de cada familia y el respeto a las tradiciones mexicanas. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en TVMX Noticias. ¡Suscríbete al canal! Descarga nuestra app y realiza todas tus compras de boletos y dulcería desde donde estés. Al finalizar la compra, recibirás un código QR de confirmación. Al llegar al cine, da clic en el botón Preparar Orden. Recoge tu pedido cuando esté listo. CineDot, ¡conéctate! ¡Ya vienen en camino! ¡Te espero tanto! ¡Te amo mucho! ¡Te puse esto porque me acordé de ti! ¿Qué tal tu foto en la ofrenda? ¿Tengo tanto que contarte? Día de Muertos, vives en mí, TVMX, la TV de hoy. Visita el Centro Comercial Forum Buenavista y pasa un día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras y además puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Síguelos en redes sociales vía Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buenavista Ciudad de México con horario de tiendas de 11 de la mañana a las 9 de la noche. Te esperamos en el Centro Comercial Forum Buenavista. Continuamos con más información en la TV de hoy en este viernes 1 de noviembre del 2024 Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente municipal de Itlanepantla acompañado de su esposa María Gómez Martínez, presidenta honoraria del sistema municipal DIF encabezado en el inicio de la celebración con motivo del Día de Muertos en la Tierra del Medio con un desfile por el primer cuadro de la demarcación para posteriormente inaugurar la mega ofrenda que estará abierta al público en general. Entre Catrinas y Catrines se engalanó la explanada municipal donde también se vivió una verbena popular donde la música y el baile fueron elementos principales de esta celebración. Estos eventos buscan destacar la importancia de preservar las tradiciones que caracterizan a México las cuales son reconocidas como patrimonio cultural por lo que es fundamental dar realce e importancia a todas las tradiciones, más aún cuando se trata de recordar a los fieles difuntos celebración que se llena de color y de fiesta. Tony Rodríguez invitó a los Tlanepantlenses a visitar durante este fin de semana la ofrenda monumental que fue realizada con el esfuerzo y la disposición de las distintas áreas de la administración pública. Las diferentes casas de adultos mayores del municipio estuvieron presentes donde se celebró la llegada de los difuntos una vez cada año. En el evento también estuvieron presentes miembros del Cuerpo Edilicio, el secretario del Ayuntamiento Edmundo Ranero Barrera, grupos de la tercera edad del DIF, así como los funcionarios y público en general. Y también se realizó el tradicional recorrido de farolitos en Coacalco 2024. Itzel Gutiérrez con la información. La cabecera municipal de Coacalco vuelve a iluminarse con la mágica noche de farolitos en su tercera edición, un evento que guía el camino de los pequeños difuntos en su visita a sus seres queridos. Como parte del programa Coacalco es Tradición, el gobierno de Coacalco, a través de la Dirección de Educación y Cultura, organizó el desfile de farolitos en el que participaron familias coacalquenses con motivo de la celebración del Día de Muertos. El recorrido comenzó en la zona conocida como La Garita. El contingente avanzó por la calle 16 de septiembre hasta llegar a la explanada del Palacio Municipal. Durante el desfile, algunas familias se caracterizaron y se pudieron apreciar faroles de diversos tamaños y estilos. Marlon Ramírez Villalba, director de Educación y Cultura, mencionó que la luz de los faroles, además de guiar el camino de los seres queridos que ya no están en este mundo, representa el apoyo del gobierno de Coacalco, encabezado por el presidente municipal David Sánchez Isidoro, para fomentar la sana convivencia y el fortalecimiento de las tradiciones en el municipio. Dentro de las actividades de la noche de farolitos, hubo baile y música, con la participación del grupo de danza de Puerto de Boyacá, Colombia, y del grupo danza folclórica de la Ciudad de México, entre otros. También se realizó una verbena en la explanada para fomentar el comercio local, donde los asistentes disfrutaron del tradicional pan de muerto. Además, los visitantes aprovecharon para tomarse fotografías con la catrina monumental ubicada en el interior de Palacio Municipal. Itzel Gutiérrez, TVMex Noticias. Noche del comentario de Ricardo Herrera Solís, Elay Danita adelante, Richard, buenas noches. Pues al principio del gobierno de López Obrador, se debían 10.5 billones de pesos. Para terminar el sexenio, se deben ahora 18 billones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Pues quedó este gobierno iniciando con una gran, pero gran deuda. Deberán hacerse recortes en diversos rubros del gobierno federal. Inclusive el secretario de Hacienda ha señalado que se harían recortes cerca de 833 mil millones de pesos. No se sabe en qué rubros, si vayas en educación, en salud, etc. Pero eso ya se tiene la experiencia. Ahora bien, la Compañía Federal de Electricidad y lo que se refiere a Pemex siguen siendo dos dependencias para estatales que son un barril sin fondo. Le siguen invirtiendo y invirtiendo. Simplemente Pemex es una de las petroleras más endeudadas del mundo y aún así le siguen metiendo. Tienen pérdidas simplemente en este semestre de 2024, en el primer semestre de 2024, perdió cerca de 251 mil millones de pesos y va a seguir perdiendo. Pero desafortunadamente dicen que ya volvieron a manos del pueblo. Lástima. ¿Y qué le parece lo que se refiere a la renuncia de ocho magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? La cual habrán de hacer efectiva hasta el agosto del 2025. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues de una forma u otra a Morena le está resultando todo, lo están cuadrando para que realmente el poder judicial desaparezca. Ya con las reformas al poder judicial que hubo, créame usted, con lo que llaman la supremacía constitucional, el amparo queda totalmente desechado. Entonces, ahora si se mete usted en algún problema de índole judicial, pues ¿quién podrá defenderlo? Nadie, porque ya no sé si va a haber amparos o qué es lo que va a pasar a este respecto. Pero dicen por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y por parte del Senado de la República y de la Cámara de Diputados Federal que va a ser muy benéfica y que la elección de jueces, magistrados y ministros va a ser lo más transparente posible. Pero quisiéramos saber quiénes son los que van a entrar porque no simplemente todos van a ser a modo, los resultados que vayan a dar a modo. Ya no se va a poder hacer ninguna impugnación constitucional porque ya totalmente quedaron canceladas. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? No es por ser alarmista, pero nos espera un viacrucis simplemente en estos próximos cinco años. Esperemos que yo me equivoque. Y recuerda, usted lo escuchó con el servidor y amigo Ricardo López Solís, en La Enanita. Y continuamos contigo, Carlos. Muchas gracias a Ricardo Herrera Solís y a La Enanita. ¿Cómo queda la semana con su comentario a través de la TV de hoy? Estamos llegando al final de este espacio de noticias. La invitación para que comente, comparte la reacción a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Nuestra cuenta en X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube, TVMX, La TV de hoy. Que tenga un excelente fin de semana. Fin de semana para recordar a quienes nos han adelantado en el camino. Feliz y celebración, Día de Muertos. Nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes con más en La TV de hoy.